Elados Tío Andino, Casa Blanco, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet, con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Miércoles a las 23, Tiempo Diario del programa del básquetbol por televisión de Mar del Plata Tiempo de Básquet, donde se unió el programa de Liga Nacional y la historia La semana pasada, tanto en el programa del básquet local, que se emite los martes a las 21 como en el programa de Liga Nacional de los Miércoles a las 23 y ambos dos con sucesivas repeticiones estuvimos brindando té y realmente fue un homenaje y eso nos agradecían a nosotros como mucha gente nos agradeció y muchísima repercusión en los programas de la historia del básquet de Mar del Plata en el programa del día martes desde sus raíces hasta los años 70 y en el miércoles de las gloriosas épocas de los 70 y 80 porque para que haya hoy dos equipos en la Liga Nacional antes hubo un básquet local de mucha importancia y bueno, se jugaban a canchas llenas en primera división pero muchas cosas que nos quedaron que vamos a mostrarte en el último bloque algunas cositas más y también tenemos para un momento que hagamos otro especial imágenes del Quinchu en el año 78 y de Peñarol en el año 85 pero tenemos muchas cosas de la Liga Nacional se presentó el clásico que se va a jugar el día viernes entre Peñarol, Quirme, Quirme y Peñarol en forma conjunta la dirigencia y los capitanes estuvieron presentando este encuentro un encuentro que vamos a mostrarte la semana próxima todo el estilo propio del tiempo de básquet, donde y si no pero realmente lo que es imperdible la picada de Torrecampo todos los días, ¿no? pero además de calidad y de la variedad que tienen los días domingos a un 50% descuento vas a Torrecampo y te comés en tu casa una picada todo de primera Torrecampo, Colón 2250 nosotros vamos a la primer tanda comercial a los oficiales de primera línea y ya regresamos con más tiempo de básquet, ¿dónde si no? porque si son de primera línea están en el programa picada Torrecampo la picada especial de los domingos al 50% hace tu pedido al 494-4046 Torrecampo surtido y calidad Colón 2250 Tío Andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Güemes 3301 Esquina Roca y Avenida Constitución 6592 Tío Andino le da sabor a tu vida Desde hace 8 años en Todo para el Plasma tenemos la más amplia variedad en soportes mesas de plasma y LED además contamos con muebles automatizados y columnas giratorias en nuestra nueva sucruzal de decoraciones contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living y la trayectoria y dedicación avala nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona Todo para el Plasma San Martín 3255 y nuestra nueva sucruzal San Martín 3185 Todo para el Plasma Semanario de Todo encontranos en Facebook Semanario de Todo avisos clasificados y seguinos en Twitter arroba Semanario de Todo y en nuestra web Semanario de Todo punto com Semanario de Todo el máximo poder de venta en la ciudad y sudeste de la provincia te espera en su nuevo local Demitre 1999 Semanario de Todo Amsterdam Burger and Beer una propuesta innovadora en lo gastronómico y tecnológico las mejores super hamburguesas caseras de ternera variedad en pizzas y plato gourmet y nuestras picadas únicas en contenido y presentación Amsterdam tu nuevo punto de encuentro Rawson Esquina La Rioja Tiempo de hablar de Peñarol un Peñarol con muchas expectativas para la temporada que comienza el día viernes lo que va a ser el clásico el día viernes comienzo de liga con el clásico de liga nacional y hablando del clásico lo que es un clásico en la ciudad es un restaurante que realmente te sorprende con los platos que tiene las pastas las pastas los pecados los mariscos el tiramisú típico todo con cocina de lugar y nos referimos a Casa Vieja en Magasanes 39,90 todo de primera abierto de jueves a domingos restaurante Casa Vieja te sorprendes realmente con los platos uno mejor que el otro todo de calidad y hablamos de calidad y Peñarol tiene muchas expectativas para esta temporada y es tiempo de escuchar a los protagonistas un Peñarol que tienen como entrenador al Chelo Ricciotti al gran capitán del Peñarol campeón 93,94 y además tiene figuras y demás escuchamos a los protagonistas Peñarol y sus expectativas para esta temporada los escuchamos y los vemos el tiempo de básquet donde si no ya comienza la liga como llega Peñarol para que están cual quiere primero vamos por orden empieza la liga si llegamos como pudimos es la realidad hemos tenido muchos inconvenientes de diferente índole desde bueno la llegada de los extranjeros hace una semana las lesiones desde Leo de Surmiten de Figueroa nunca ¿te ponen los cortos? nunca no ya etapa superada nunca pudimos estar con plantel completo para ni para entrenar ni para jugar así que bueno no es excusa es lo que nos tocó vivir y en estos días que nos quedan trataremos de de ver como como nos podemos acomodar y como podemos trabajar para llegar de la mejor manera al inicio después para que estamos veremos como nos nos podemos estructurar nosotros como como podemos evolucionar con el con el trabajo del día a día ver como está la competencia como está el resto de los equipos hay muchas cosas que determinan para que puede estar un equipo nosotros vamos a tratar de competir eso seguro Peñarol Peñarol para mi es un sentimiento muy fuerte y y bueno ahora hay que empezar a sostener el sentimiento con compromiso con trabajo con un montón de cosas que que hacen a la a la profesión y con 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 la mente puesta en tratar de hacer mejor trabajo para que el equipo pueda jugar bien y podamos ganar a la gente que le quiere decir Chelo que apoye al equipo que vaya a la cancha que que bueno que esta es una etapa distinta de Peñarol y que necesitamos estar todos juntos para obviamente hacer la mejor liga posible Chelo buena temporada y la campaña de Peñarol la vemos a tiempo de básquet bueno donde si no este Peñarol está más que claro que no no por ahí no es el Peñarol que hace varios años que para pelear por el título nosotros vamos a ir a buscar nosotros no vamos a arrancar la liga pensando que vamos a salir tercero cuarto de la sur nosotros vamos a buscar el primer puesto de esta zona porque la partida hay que jugar y la liga va a poner las cosas en su lugar eso está más que claro porque es larga y bueno ojalá que podamos encontrar un buen ritmo acoplarlo entre los extranjeros no tener que cambiarlo durante la temporada tantas veces como el año pasado así que nada mucha fe en este equipo la verdad hay mucha fe buena temporada y la campaña del Peñarol con no por otra manera tenemos el tiempo de básquet las expectativas son las mejores sabemos que arrancamos bien arriba un partido que lo juega la ciudad que lo juega toda la gente así que así que con muchas ganas no se va a negociar nada el primer partido sabemos que hace una semana tenemos los los tres extranjeros se optó este año por renovar un poco el equipo así que así que bueno las expectativas siempre son las mejores y tratar de tener un buen arranque ¿el personal? el personal bien tratando de ponerme bien físicamente viendo viendo que que con Leo seguimos compartiendo seguimos compartiendo el puesto así que contento contento esperemos hacer una gran química ¿no? en el equipo como te decía recién hay bastante caras nuevas y bueno va a ver que que quizá Peñarol no va a arrancar como el candidato como otros años pero queremos ser competitivos estamos acostumbrados los últimos años a asumir esa presión ¿no? sabemos que que la última década Peñarol quizá es el nombre ¿no? de la última década en la liga así que lo ganamos en la cancha y es más que respetable así que bueno sabemos que vestimos esta camiseta y que y que todavía lo siguen nombrando a Peñarol la prensa así que eso es bueno sabemos que que es un equipo nuevo como te decía cuerpo técnico nuevo y y americanos nuevos ¿no? que nunca han estado en la liga así que que bueno esperemos complementarnos muy bien uno de esos la barría dice Lucas Hanson y también dice hazle 10 no, no la estrella es es Lucas Hanson bueno ¿apostamos el domingo Tigre Independiente? como quieras ¿apostamos? ¿apostamos? sí tenés mucha valentía te veo bien, bien, bien bueno lo que vos quieras jugamos con un grande ¿qué? jugamos con ¿qué? ¿qué? ¿qué apostamos? como lo que usted lo que usted quiera una cena una piso una cena empanada vamos a un lado obviamente bueno usted puesta por Independiente yo por Tigre bueno vemos como sigue esto y lo que vamos a ver la campaña de Peñarol como no puede ser de otra manera buena temporada y la vamos a ver en tiempo de barrio bueno muchas gracias una más ¿no? como todos los años así que ¿dónde si no? alimentos naturales alimentos del mar Puglisi toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Tío Andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos Tío Andino delivery 472-3600 494-3351 y 479-69-51 Tío Andino helado todo el año Promo Inviar no timoteo de lunes a viernes happy hour te regalamos una cerveza por cada pizza grande los miércoles degustación de pizzas tradicionales más cerveza a 100 pesos especiales 120 pesos Timoteo seguinos seguinos en facebook la indumentaria oficial de Peñarol conseguila en Atlantic Sports avenida independencia 3131 mundo deporte sanguchetto sandwichería sándwiches de miga servicio de lanche armato de ensalada y sándwich a tu gusto única dirección en Mar del Plata salta 1731 delivery 473-7744 sanguchetto calidad y servicio con única sucursal en Mar Azul sabromix parrilla minutas pastas caseras pescados mariscos pizzas y empanadas desayuna almorza y cena en sabromix el sabor de la ciudad sabromix luro 3139 entre catamarca e independencia y hoy miércoles Quilmes hizo su presentación y un Quilmes que con Javi Bianchelli y se da que los dos clubes que representan a Mar del Plata en la Liga Nacional tienen buenos tipos además de ser buenos entrenadores Chotin Peñarol El Chelo y Javi Bianchelli en Quilmes y obviamente desde el programa lo mejor para ambos clubes que nos representan y muy bien en la Liga Nacional y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas de Quilmes y sus expectativas para la temporada que comienza nada más ni nada menos con el clásico el día de viernes del Polo Deportivo escuchamos a los jugadores de Quilmes y las expectativas para esta temporada en Tiempo de Básquet ¿Dónde sí? Javi, bueno ¿Cómo llegan al comienzo de la Liga? ¿Para qué está este Quilmes? Bien llegamos de la mejor manera que podíamos llegar nos falta muchísimo todavía como construcción del equipo y como aspiraciones a lo que esperamos y deseamos rinda el equipo pero bueno es el tiempo que tuvimos es lo que pudimos trabajar y eso hay que potenciarlo ¿Para qué va a estar este Quilmes? Este Quilmes va a estar para estar a la altura de las circunstancias siempre para darle competencia a todos sabemos que es una liga muy larga y exigente que te demanda aparte de lo físico también lo mental entonces bueno nos estamos preparando para todo eso ¿Cuál va a ser la característica de este Quilmes? Nada me parece que tenemos características con jugadores muy veloces con jugadores que ponen rápido la pelota en ofensiva si podemos explotar eso y tenemos que potenciar mucho nuestro aspecto defensivo me parece que vamos a sacar rédito porque me parece que es un equipo un equipo largo en los que hay muchos jugadores que pueden jugar en dos puestos Javi buena temporada y la campaña de Quilmes la vemos al tiempo de básquet ¿Dónde si no? Las expectativas estamos tratando de acomodarnos por el momento de encontrar nuestro juego Javi está haciendo hincapié en eso en encontrar la identidad del equipo así que estamos en ese trabajo y viendo para qué podemos aspirar la idea que tiene Javi por ahí es empezar de atrás para adelante defendiendo tratando de correr podemos tener un equipo que corra en todas las posiciones y personalmente lo tomo como una oportunidad como decís por ahí de tener más minutos de tener otro 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 rol en el equipo y con tranquilidad viendo tratando de que salga bien bueno buena temporada y la campaña de Quilmes la vemos en tiempo de básquet ¿Dónde si no? Es una temporada nueva ahora Javi me dio la responsabilidad de ser capitán fue premisa del programa Lucas fue premisa del programa si fue bueno la tengo que afrontar como lo que es creo que se fue Maxi Maciel y me dejó el cargo a mi así que nada me tengo que hacer cargo tengo que demostrar que estoy un poquito más maduro y más que nada tengo que disfrutar esta temporada bueno y este Quilmes para qué va a estar no sé la verdad no sé creo que estamos entrenando lo veo muy bien al equipo tuvimos ciertos fichajes muy buenos pero nada mientras encontremos la química después del local vamos a hacer un equipo duro así que nada tenemos que trabajar y entrenar mucho para lograr lo que nosotros queremos a la gente que le quiere decir como nuevo capitán de Quilmes nada que vamos a dejar todo por la camiseta obviamente para lograr dejar la camiseta y a Quilmes en el mejor lugar posible esta última temporada de Lucas Bildosa antes de jugar en Vasconia y la campaña de Quilmes vamos a ver en tiempo de básquet ¿Dónde si no? Amsterdam Burger and Beer cervezas artesanales y holandesas tragos patio para fumadores cargadores universales para celulares computadoras y tablets Amsterdam disfruta de nuestras promociones Amsterdam tu nuevo punto de encuentro Rawson esquina La Rioja Instituto Vecchio Gimnasia varios turcos deportes ahora también Indoor Cycle y Yoga Terapia Instituto Vecchio Salta 2013 Picada Torre Campo Calidad Variedad y Calidad en jamón cocido y crudo Bondiola Lomito Mortadela Aceitunas Salamines Quesos Pategras Holanda y Roquefort Hacé tu pedido al 494-4046 Torre Campo Surtido y Calidad Colón 2250 Rincón Chico Tapas para empanadas y pascualina Criollas y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 62-62-214 Lo único chico es el precio Tiempo de bonus track Lo que nos quedó en los especiales de la semana anterior del básquet de Mar del Plata de las raíces y nos agradecían y tuvo muchísima repercusión en los programas y es la historia de Mar del Plata porque decía yo y es mi opinión que para que Mar del Plata tenga dos equipos reitero Liga Nacional hubo un básquet de mucha importancia con anterioridad uno puede hablar de muchos jugadores de distintas épocas uno puede nombrar a Urcioli un profesor entrenando y un gran jugador a García Ávalo que llegó inclusive a jugar en provincia con Beto Cabrera con Monachese y Cortondo que eran Fruet entre otros los jugadores de esa época un Nicola Daphnos entre otros y luego viene lo que vendría a ser ya un paso de calidad con la llegada de extranjeros y lo que fue histórico fue el campeonato de Mar del Plata campeón provincial 1982 estamos viendo la síntesis de este juego final y es inolvidable y es para la historia porque Mar del Plata desbancó a Bahía y le ganó muy bien en la final y estos jugadores son parte de la gran historia del básquet de Mar del Plata y nos referimos a Alejandro Mafia a Galcoqui y Carlos Galeardi a Gustavo Fortete a Cachorro Benítez y a Otom Yacovsky 31 puntos en la final una bestia la Otom luego ingresan el flaco Pepe y Nando Díaz estos siete jugadores con Nicardo y Juan Nicotena son parte de la gran historia del básquet de la ciudad y si hacemos a los doce principales jugadores le vamos a agregar obviamente a García Ollada que fue el primero alplatense que llegó a ser jugó en el básquet metropolitano en una época que era muy importante el básquet metropolitano y fue suplente en Ferro de Cortijo y de Caixa que no obras a Luis Castro que fue parte del plantel de gimnasia que integraba el Beto Cabrera Finito Germán a Juan Rey y Gabriel Aboy fueron jugadores que son parte de la historia los principales y nos quedan algunos protagonistas vamos a escuchar a Carlos Galeardi a Luis Pepe en su última entrevista a Chupino Martínez que cuenta por qué le pusieron el apodo y quién y a Roberto Duque habla de la final Sporting Quilmes de 1980 nosotros nos encontramos el martes próximo con tiempo de básquet local a las 21 horas y con más tiempo de básquet del programa de Liga Nacional donde si no el próximo mes es a las 23 con todo lo que acontezca en el comienzo de la Liga y principalmente en el Clásico chau hasta semana próxima y gracias por elegir para mí es mi casa no solamente en la institución había mucha gente mayor que nos enseñaron muchas cosas el comportamiento ser galante con la gente o sea fue como una institución que enseñaba sobre todo a los chicos a los más chicos creo que Peñarol es una institución que es orgullo no solo de Mar del Plata sino del país porque ha demostrado que haciendo las cosas bien se llegan a esos éxitos que tuvo Peñarol hasta este momento la época donde el básquet empezó a evolucionar a través de la llegada de los americanos yo creo que fue en ese momento una pieza fundamental para que Peñarol saliera campeón después de muchos años tuve el orgullo de jugar con los primeros americanos y de quedar en parte de la historia del club fue una etapa que fue evolucionando de a poco hasta que se hizo bien profesional y bueno formamos parte de un poquito de eso realmente muy contentos cuando uno empieza es como que no se da cuenta después a medida que pasa el tiempo te das cuenta que formaste parte de algo que fue a través del tiempo haciéndose muy importante gracias y saludo para toda la gente del básquet ¿y dónde si no? cuando era muy pequeño todavía y vaya uno a saber por qué alguien me puso Pinocho y en esa época jugaba uno de los compañeros que yo tenía era Sassiain jugaba al básquet hermano de Gatillo Sassiain que fue famoso en el fútbol de toda América y él se le ocurrió darlo vuelta y modificar una letra de manera que lo que hubiera sido Chupino quedó Chupino a él le sonó mejor quedó pegó y me acompañó toda mi campaña creo que esto ayuda a la idea de conocer los orígenes nos ayuda a conocer hacia dónde estamos y hacia dónde vamos el básquet ha progresado muchísimo pero es bueno saber las bases en las que se sustentó y se sustenta esto lo vamos a ver en Mar del Plata en tiempo de básquet ¿dónde si no? jugué en Sporting desde el año 67 hasta el año 80 ahí jugué oficialmente con los primeros americanos Bob Misibishi y Green Judo y me retiré en el último partido que jugamos en el piso de deporte en octubre del año 80 que salimos campeones ganándole al Club Quilmes esa es más o menos la trayectoria jugué en la selección de Mar del Plata en varias oportunidades con varios entrenadores y después dirigí también como entrenador al Club Sporting y en algunas oportunidades a la selección marplatense de básquet en esa final del año 80 llegué ya con 38 años llegamos a la final y jugamos tres partidos porque hubo uno ganado por el club por Quilmes en la cancha de Quilmes y uno ganado por Sporting en la cancha de Sporting la final se hizo en el piso de Sporting fue un partido donde en esa en esas oportunidades en esa época iba mucha gente a ver los partidos se llenaba había mucho público las barras estaban de los dos lados y fue un partido tanto a tanto nosotros pudimos desequilibrar con muy buen partido de bombas y vicios y Glenn Judo venía en mi cabeza el retiro ya que eran muchos años y era justo la oportunidad haber salido campeón haber podido jugar con los americanos llevarme la pelota y la red a mi casa era una buena oportunidad como para decir basta siempre fui pelado creo que nací pelado y nunca me creció el pelo no es un chiste pero sí me quedé sin pelo prácticamente a los 19 20 años y así que ya antes además de pelado me decían conejo eso el conejo eran el club estudiantes porque tenía los dientes para afuera y después fui al pelado durante tanto tiempo que por eso no pasan los años por ahí en vez de los demás que van perdiendo el pelo de a poco en un momento dicen uy como envejeció yo siempre fui pelado yo creo que el homenaje es un agradecimiento que nos parece por ahí a nivel personal me parece demasiado para uno pero creo que es merecido para mucha gente que vos has entrevistado porque ha sido una época distinta una época donde la camiseta tenía un valor donde nosotros nos pagábamos todo dejábamos horas y demás para poder entrenarnos y poder jugar y por ahí ser integrante de una selección de Mar del Plata era un premio enorme hay cosas que hoy en esta época por ahí no se valoran porque hay otros intereses y otra forma de encarar el deporte que no es ni mejor ni peor en este de Mar del Plata 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 de Mar del Plata